¿Dónde vas, madrugadora? ¿Dónde vas, madrugadora? Con el balde en la cabeza Con el balde en la cabeza Voy a llevar los bombachos Del mío marido a la presa Y aunque el agua quede negro Y es del polvo del carabón Soy la mujer de un minero Y cumplo mi obligación Que vaya limpio a la mina Que vaya limpio a la mina Y aunque se manchie de negro Y aunque se manchie de negro Llevo por mayor orgullo Ser la mujer de un minero Y aunque el agua quede negro Y es del polvo del carabón Soy la mujer de un minero Y vivo con ilusión ¡Gracias! ¡Gracias!